Moisés Flores ha tenido un sorprendente año, un manager sin la mínima experiencia. Asumió la responsabilidad de este equipo sin tener ningún antecedente de coach. Hablamos con él sobre el juego de mañana que dé vida o muerte contra Ginoteca a las 11 de la mañana. Seguimos con nuestro enlace de Tumbola cerca, aquí es de Estelín. El equipo esteliano viaja mañana temprano hacia Ginoteca para un partido más importante que la serie con Chinandega. Porque si Estelín pierde mañana, las cosas se complican. Pero si Estelín gana mañana, con una barrida Chinandega pasa directo. Y ganando la serie podría provocar un triple empate. O sea que la cosa se le pone buena a Moisés Flores, el manager que lo tenemos aquí. Gracias por atender a Moisés. Felicidades a donde ha llegado. Un hombre sin experiencia de manager, es un bateador, nunca había estado en cuerpo técnico, nunca había estado de coach. Y aquí como manager está haciendo un trabajo extraordinario. Hermano, buenas tardes, gracias por sus felicitaciones. Pues agradecido con Dios, con la vida, porque me ha dado esta oportunidad. Creo que la he tomado de la mejor manera. Sigo diciendo que fue Dios que me puso aquí y aquí estamos. Con la ayuda de Él, con el trabajo de los muchachos, con el trabajo en conjunto. Tenemos una gran familia, hemos hecho un gran trabajo. El día de mañana tenemos un juego importantísimo. Primeramente Dios que nos dé salud para ir a enfrentar a esa gente a Ginoteca. Tenemos un partido, como les digo, difícil. Ellos están empatados con nosotros, pero nosotros vamos a salir a ganar. Lastimosamente perdimos una serie importantísima también con Carazos, que no era para que se perdiera, pero eso es parte del béisbol. Y has perdido varios juegos de carrera, de una carrera, te ha faltado el batazo oportuno. O sea, vos no deberías de estar pasando apuro. La verdad que sí, hemos dejado demasiados corredores a bordo. Hemos fallado ahorita con Carazos, fallamos con tres veces, con bases llenas y con un Aos, si no me equivoco. No trajimos, no dimos los batazos a la hora buena. Eso nos costó el juego. Y parte de errores, pues de que los errores son parte del juego. La verdad que eso tenemos que entenderlo, pero estamos vivos. ¿No te dieron ganas, Moisés, inscribirte, dejar un ratito el cargo de manager, basárselo a Henry, bajar a un mayor, porque el bateo es lo que hacía falta. Y quizás con vos las cosas hubieran estado mejor. Las ganas son las que más tiene uno como bateador o pitcher, quien sea. Pero esta vez yo como bateador, el que juega a béisbol no se le quita, como uno dice, el rigio, el amor por la camiseta. Pues sí, y pues claro, hay veces uno quisiera, uno dice, fuera yo que estuviera en ese turno. Pero la verdad que no, pues estoy aquí de este lado de la raya hoy. Pues como le digo, agradecido con Dios y esperemos que mañana salgamos con el pie derecho en ese juego. Salgamos victoriosos para seguir en la pelea. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Ya te quedaste en esto? ¿Ya nos vemos como bateador o qué pensás hacer? La verdad que de querer estar aquí como manager, pues no, yo quiero seguir jugando. Entonces lo que yo sigo diciendo, que sea la voluntad de Dios. Yo le pido sabiduría, inteligencia a Dios, que me dé salud para seguir aquí. Pero solo él decide el día de mañana dónde estaré. Yo quiero estar en la primera base, ojalá y me dé la oportunidad. Pero hoy estamos aquí de manager y esperemos defender la camisa del Esteliz como manager. Y como la defendí como jugador, porque yo sé que hice un buen trabajo. A la raya ahorita, hagamos un buen trabajo, que la idea es pasarla a la siguiente ronda, a la semifinal. Pues esa es la idea de cada uno de nosotros. No se los quita de la cabeza esa idea. Y primeramente Dios, mañana, de esos cinco juegos que nos faltan, mañana empecemos ganando. Sos de los managers, inclusive un día esto le dije a Nemesio. Nemesio, de los managers, de esos managers que de repente salieron y mire lo que están haciendo. Está muy sed, sin experiencia de nada, más que como pelotero. Y a Aníbal Vega todavía ha sido manager. Pero en tu caso vos nunca has sido nada en eso. No, no tenía nada de experiencia, pero como le digo, todas las cosas las ha hecho el equipo. Nosotros simplemente movemos las piezas que creemos que son lo más fundamental. Pero todo el trabajo lo ha hecho el equipo, porque tenemos un equipo unido. Han hecho las pequeñas cosas, las cosas grandes. La verdad es que agradecidos con ellos por el equipo que tengo. Un equipo joven, rápido. Y lo mejor, somos una gran familia. ¿Qué es lo que más te ha costado como manager? Es algo que cambia de carnet, me imagino que te has vuelto loco. Lo que más me ha costado es las emociones. Las emociones cuando viene a batear a alguien y... ¿Y falla? Falló y yo no estoy allí, ¿me entiendes? O darle un consejo a alguien de que uno sabe que ayer estuvo bateando. Y tratar de entender al pelotero, porque es difícil entenderlo, porque uno solo quiere ganar. Ningún manager, ningún jugador quiere perder. Pero eso es parte del juego. Saber perder, saber perder. Pero esta vez, si nos regresamos un poquito a la serie de carazos, no teníamos que prestar ahí las palabras. ¿Está doliendo eso? Sí, claro que sí. Y nos puede costar mucho la clasificación, pero la verdad es que solo Dios tiene el control. Él sabe qué puede pasar y todavía estamos vivos. Nos quedan cinco juegos y vamos a luchar hasta el final. Bolsa Flores en la zona y tumbó la cerca. Gracias.